¡Suscríbete al canal! Que no me quepa la boca, lo beso que quieras Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre Y decéndelo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo Haciéndotelo Adiós Y quedó W ¡Suscríbete al canal!